Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el editor del Diario Nacional, Miguel Enrique Otero, porque resulta que este diario está cumpliendo 71 años. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, Vladimir. Gracias por acompañarnos. Bueno, y felicitaciones porque el periódico está arribando a esta fecha aniversaria. 71 años, el domingo, ¿no? Se cumple lo... Correcto, el domingo 3. El domingo 3 de agosto se cumplen estos 71 años. De esos 71 años, ¿cuánto tiene esto que el periódico? Como, así operativamente, como 20. Como 20. Como 20. Como 20. Y es una historia interesante, ¿no? Porque nació el Nacional y se convirtió... Bueno, nació en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en una referencia del periodismo venezolano. Y Miguel Otero Silva, mi padre, él tenía muchas cosas con el periodismo moderno. Bueno, de aquella época. Entonces, abrió el periódico con todas las cosas del periodismo moderno. Entonces, claro, tuvo éxito muy rápido. Claro. Porque los periódicos que existían eran muy antiguos en términos periodísticos, en términos de diagramación, en términos de manejo. Y no eran profesionales. Tenían muy pocos periodistas profesionales. El Nacional es el primer periódico que incorpora la fotografía como algo importante, profesionaliza a los periodistas, a los fotógrafos, crea las secciones bien definidas. O sea, y profesionaliza secciones que en otros periódicos eran amateurs. Entonces, rápidamente crece y además toma algunos casos de distintos casos de sucesos y entonces los trabaja. Y eso le llevó a la circulación inmediatamente y empezó a subir. Y hubo un periódico que era competencia que desapareció. ¿Cuál era ese? No recuerdo el nombre. Pero la otra competencia que era universal, esa sí se mantuvo. Pero había otro que desapareció. Bueno, han desaparecido. Han quedado en el camino muchos periódicos. Se quedó la esfera, se quedó la verdad, bueno, etcétera. Muchos periódicos que se fueron quedando en el camino. Ahora, los cambios que ha vivido el Nacional en estos 71 años, aparte de lo que tú señalabas, el nuevo paradigma que generó, los cambios más importantes en la vida del periódico, Miguel. Bueno, hay cambios importantes. La cuestión del Internet es un cambio fundamental en todos los periódicos. Porque eso determina un quiebre y genera una transición. O sea, hay un desplazamiento de lectoría. Y es los mismos lectores de los periódicos referenciales que se desplazan hacia el Internet. Ese es un cambio fundamental. Claro, eso fue quizás el cambio más reciente. La llegada del Internet. Quizás el cambio de mayor impacto, ¿no? Bueno, otros cambios. Pero hubo cambio, por ejemplo, por los momentos políticos. Al periódico le tocó enfrentar situaciones también, por ejemplo, en la dictadura. Le correspondió tener nada más y nada menos que a Fabricio Ojeda, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero después, también en los años 60, se presentó el conflicto con los anunciantes, ¿no? Bueno, siempre un periódico como el Nacional tiene problemas con los gobiernos. Cuando Pérez Jiménez, que era una dictadura tradicional bananera del siglo XX, la dictadura del siglo XX, porque las de ahora son las dictaduras del siglo XXI, que son los autoritarios populistas. La dictadura del siglo XX era la censura previa. Te ponía a un señor con un creyón rojo, tenía que leer todos los materiales y lo que no le gustaba, pues lo tachaba, eso no salía. En las democracias, democracias incipientes como la nuestra, bueno, hay siempre los casos puntuales donde un gobernante se molestaba por alguna cosa y entonces tomaba acciones contra el periódico o contra otros medios. Eso no solamente le pasó al Nacional, en el caso de Lucinchi, en el caso de Pérez, en el caso de Caldera. Entonces la tomaban contra el periódico, puntualmente. Le echaban la culpa al periódico, pues. Y ahora, pues esto es una estrategia, esta especie de populismo autoritario que es el modelo cubano en el largo plazo, tienen una estrategia de hegemonía comunicacional donde van arrinconando el periodismo independiente, pero van cerrando, digamos, de una manera estratégica lo que es el periodismo independiente, el periodismo que no tiene corta pisa en todos los medios. Entonces es más complicado, esta es más complicada y más sofisticada. Ahora, también hay un tema y es la participación política de los medios, que en este periodo ha sido también importante, y eso ha implicado otro grado de confrontación con el gobierno. Bueno, los medios siempre tienen participación política, no existe el medio en ningún país del mundo que no tenga participación política, porque ahí se, por ejemplo, New York Times, hoy, para dar un ejemplo que no tiene nada que ver, hoy decidió hacer campaña por la legalización de la marihuana en los Estados Unidos. Es una posición política. Los periódicos toman partido. Y si además, en el caso nuestro, donde está la cultura de origen nuestra, las razones de ser, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, eso está desde el principio, obviamente, un régimen que viola los derechos humanos o que toma políticas que son antidemocráticas, el nacional siempre lo va a enfrentar. Hay cosas de principio. Entonces, siempre un periodo como el nacional, que es crítico, tiene posiciones de enfrentamiento. Llama a las políticas, pero siempre tiene posiciones de enfrentamiento. Ahora, fíjate, Miguel, cuando comenzó el gobierno de Chávez, el nacional, bueno, algunas de sus figuras estuvieron muy involucradas incluso en la campaña de Chávez. Recuerdo, por ejemplo, Alfredo Pector, el periódico, tuvo una participación incluso como ministro de la Secretaría de la Presidencia. En esos casos, ¿cómo se maneja el periódico? ¿Cómo hace el periódico, por ejemplo, cuando apoya un candidato para luego desligarse o para mantener ese apoyo? ¿Puede ser el nacional algún día un periódico gobernero, por ejemplo? ¿Pudiéramos verlo? No, no creo. Muy difícil. Por ejemplo, tú mañana eres candidato presidencial, porque tú fuiste diputado. Bueno, tendrán que mantener la línea de esa crítica. ¿Y tú se reías el nacional y se pasa de maraca? No, no se va a pasar maraca. El nacional nunca se pasa de maraca. El nacional lo que es que es crítico. ¿El gobierno sí dice que se pasa de maraca? Ah, bueno, sí, pero siempre lo dicen. Siempre dicen que se pasa de maraca, pero nunca nos desmienten. O sea, es una pasada de maraca actitudinal. Pero las mentiras que ellos dicen que son, que dice el nacional, cuando las vienes a buscar nunca son mentiras. Están ahí y no pueden refutar lo que decimos con algunas contadas excepciones donde rectificamos y eso le pasa a todos los periódicos del mundo. Pero la pregunta tuya sobre el inicio del gobierno de Chávez, evidentemente que un periódico crítico siempre al final del periodo presidencial se acerca al candidato principal de la oposición. Eso ha pasado sistemáticamente. Y en el caso de Chávez, quizás hubo un acercamiento, pero en lo que Chávez pasó a la línea autoritaria, a la línea cubana, la ruptura fue definitiva. En esa línea no íbamos a entrar nosotros. El nacional ha tenido problemas con el papel. Y ustedes atribuyen eso a las presiones del gobierno por el tema de las divisas. ¿Cuál es la situación actual en ese sentido? Bueno, es grave la situación porque nosotros hasta mayo del año pasado recibíamos normalmente las divisas que solicitábamos dentro de toda esa permisología terrible que tiene donde hay que pasar 19 permisos. A partir de mayo del año pasado, con todos los permisos concedidos, nunca se nos liquidó más divisas para importar papel. Entonces, bueno, se fue reduciendo el stock. Llegó un momento donde nosotros dijimos, bueno, aquí no hay respuesta, es silencio total. Lo que dice el gobierno es, vamos a ver. En algunos casos, en otros, viene un diputado y dice, bueno, es que es un prego golpista, no le vamos a dar más papel. O sea, tipo de cosas así, ¿no? Entonces, nosotros redujimos la paginación, la comprimimos el periódico. Ahorita tenemos un periódico de un solo cuerpo durante la semana, a veces dos, cuando hay más publicidad. Pero ahí funcionó la solidaridad internacional. ¿Y todavía siguen dependiendo de lo que le envíen de fuera? Claro. Por ejemplo, esta edición, ¿cómo hicieron con esta edición? Te voy a explicar. Porque la falta de papel... Te voy a explicar, la solidaridad internacional... Por cierto, ¿sí está la edición? No solamente fue de Andiarios de Colombia, fueron muchos periódicos. Fue el Universal de México, la Nación de Costa Rica, el Nuevo Día de Puerto Rico, la Nación de Buenos Aires, o Globo de Brasil, el País de Uruguay, Mercurio de Chile, el Comercio de Perú, todo. ¿Y ese papel es prestado, regalado o vendido? Prestado. Ajá. Algún día lo devolveremos. Con ese papel tenemos hasta octubre. Vamos ahí con dos cuerpos a partir del 4 de octubre, estamos de agosto. Desde agosto. Vamos a hacer, estamos haciendo un rediseño. O sea, serían 16 páginas más o menos. ¿Cuántas páginas? 16 páginas. De tal manera de que, bueno, asumimos que en algún momento el gobierno dirá qué es lo que va a hacer con este tema. Porque nosotros logramos soluciones puntuales, pero no tenemos soluciones permanentes. ¿Está planteada la venta del nacional? No. Como se ha dicho. No. Nosotros nunca vamos a vender periódicos. Ni en la peor circunstancia. Ni en la peor circunstancia. Eso no es una viabilidad. Eso no es viable en el caso nuestro. ¿Cuál ha sido el impacto desde el punto de vista laboral de esta situación? Entiendo que han tenido que... El impacto ha sido complicado porque al reducir... Reducir la nómina. Reducir el tamaño del periódico, además hay un tema económico, se reducían los anunciantes gravemente, y eso lo han vivido todos los medios. Pues entonces hay mucha gente que se ha ido voluntariamente. Nosotros se nos han ido más de dos o tres docenas de personas que se han ido al exterior. ¿Cuántos periodistas en total? Como 20. Se fueron al exterior, Panamá, España. O sea, el éxodo de este sistema, de los sectores medios, los sectores profesionales, es algo criminal. Hay más de un millón de venezolanos de clase media fuera de Venezuela. ¿Regresarán? No lo sabemos. Algunos se instalan, otros no se van a instalar allá y regresarán. Pero es una cosa criminal porque gente que ha formado las universidades venezolanas, les dieron becas Gran Mariscal con divisas, los mandaron al mundo entero. Bueno, eso hay un millón de venezolanos fuera. Y además, tú vas a cualquier país y hay un gerente aquí, un sitio que es venezolano, otro ingeniero por allá, y son gente capacitada que las perdimos, por lo menos por ahora. Miguel, tenemos que hacer una pausa. Al retorno, me gustaría que habláramos sobre la edición aniversaria del periódico, que tiene unos cuantos cuerpos de las temáticas que se abordan en esta edición, pero además de los otros productos que tiene la compañía anónima de Editora del Nacional. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Miguel Enrique Otero, editor del Diario del Nacional.